bendiciones, bendiciones, ¿Cómo está? No pase de largo, por favor, denme unos minutos de su tiempo. Quiero orar por usted en esta hora. Damos gracias a Dios por un día más de vida. Hoy estamos en el día número dieciséis del desafío intencionales. Si usted no sabe qué es este desafío, quiero animarle que se quede hasta el final y pueda permanecer en esta transmisión que sé que Dios va a hablar a su corazón, Dios va a hablar a su vida. Sé que alguna respuesta de parte de Dios habrá hoy. Sé que Dios va a mover su mano de poder en pronto con usted y de verdad quiero que pueda decirle Señor háblame. Señor aquí estoy, aquí está mi corazón, aquí está mi vida, quiero servirte, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar Señor un milagro que se sucede en mi vida. Señor ten misericordia de mí. Damos gracias a Dios por este día. Así que le invito a usted que no se desconecte porque hoy Dios nos va a hablar acerca de no ser resentidos. Amén. Así que quiero invitarle que usted pueda compartir el videíto ahorita. Miren aquí estamos en vivo en el video. Solo tiene que darle aquí en el botón compartir y usted ahí. Miren, miren aquí. Usted va ahí donde dice el botón compartir. Selecciona ahí y luego donde dice escribir publicación y lo comparte publicar. Yo ahorita lo voy a compartir con todos nuestros amigos que tenemos en WhatsApp que están inscritos en este desafío. Así que quiero invitarle a usted que pueda compartirlo también en el nombre de Jesús para que seamos muchas más personas que estemos hoy reunidos buscando la presencia del Señor. Apóyeme compartiendo esto ahorita para que muchos puedan recibir de la palabra del Señor porque necesitamos necesitamos que las personas busquen a Dios y que más que nosotros para compartirles el mensaje de salvación. Amén. Vamos a orar en lo que se conectan nuestros demás amigos, amigas y hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. No se vaya a desconectar, no voy a permitir que el enemigo le saque esta transmisión porque el enemigo anda luchando para que usted se vaya de estas transmisiones. Amén. Así que cierre sus ojos, vamos a orar en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Sí, Padre amado, le damos gracias en esta hora, Señor. Hoy nos acercamos confiadamente al trono de la gracia donde dice su palabra que encontramos el oportuno socorro. Señor, gracias Padre porque usted es grande y maravilloso, eterno, digno de gloria, digno de honra, digno de honor, digno de toda adoración, Señor. Los cielos, la tierra, los mares cuentan su gloria, Señor. Y hoy estamos aquí, Señor, para cantar, adorarle y pedirle que usted, Señor, nos ministre, nos llene. Señor, que venga su reino sobre nuestra vida, sobre nuestra familia. Venga su reino, Dios. Venga su reino, Dios. Sobre mi casa, sobre mi familia. Díale, Señor, que venga tu reino a mi casa. Hoy todo reino de las tinieblas, de pleito, división, enojo, se va de mi casa. Yo declaro que el reino de Dios y su justicia, el reino de paz, se mueve, se manifiesta, se establece en mi casa, se establecen los míos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dígale al Señor hoy, Señor, háblame. Padre, háblame, Señor, quiero escuchar tu voz, quiero que tú me ministres, quiero que tú, Señor, me llenes con tu presencia, Señor, toda tristeza desaparezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Toda soledad, toda ansiedad, todo estrés, todo temor en el nombre de Jesús desaparezca por el poder de la palabra. Señor, en esta hora damos gracias porque usted, Señor, le plació darnos un día más de vida, Señor. Usted es el que le ha placido, Señor, encontrarse con nosotros y decirnos aquí estoy, yo te amo. Depositamos hoy nuestra vida en ti, Señor, todas nuestras cargas, todos nuestros estreses, toda ansiedad, toda soledad, todo miedo, todo ataque de pánico, toda enfermedad, toda deuda, todo aquello, Señor, que nos está robando la paz en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, lo ponemos en sus manos. Para usted no hay nada imposible, Señor. Para usted no hay nada imposible, mi Dios. No hay nada imposible para ti, Señor. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. No hay nada imposible. Gracias, Señor. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luces en tinieblas, mi Dios. Así eres tú. Y por eso, Señor, le damos gloria en esta hora, Señor. Señor, le bendecimos y le exaltamos por el poder de la palabra, Señor. Guíenos, Dios. Guíenos conforme a su voluntad, conforme a sus promesas, Señor. Ayúdenos a honrarle de todas las maneras humanamente posibles. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados míos, en el nombre de Jesús, les doy la bienvenida a este tiempo de bendición, un tiempo donde vamos a buscar el rostro de Dios, su presencia. Hoy yo quiero que ustedes puedan tomar este tiempo de bendiciones hasta Panamá, Guatemala, donde están conectados, Colombia, Argentina, Estados Unidos, Puerto Rico, República Dominicana. Les bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Y les digo algo con todo mi corazón. Esforcémonos por retener la bendición de Dios en nuestra vida. Esforcémonos por retener lo que Dios nos ha dado por todo. Amén. Hoy el Señor quiere hablarnos en esta jornada de los 30 días del desafío intencional. Hoy estamos en el día 16. En esta jornada el Señor quiere hablarnos bajo el tema no seas resentido o resentida. Amén. Diga conmigo no seas resentido. ¿Les suena esa palabra? Resentimiento. Digamos juntos, no seamos resentidos. Bendiciones Marta Paz, bendiciones hasta Estados Unidos. No seas resentido. Mire qué palabra. Y es que el Señor conoce. Conoce nuestras vidas. Conoce todo lo que hacemos. Y Él sabe que en algún momento de nuestras vidas esta situación se va a dar. Pero muchas veces es fácil disgustarse. Es fácil sentirse herido por las conductas, decisiones o actuares de las demás personas cercanos o desconocidos. Pero el Señor quiere que nosotros utilicemos el perdón. Y el perdón es difícil, pero es necesario. Diga conmigo. El perdón es difícil, pero es necesario. La única persona que gana cuando perdona es usted y yo. La única persona beneficiada cuando perdonamos somos nosotros. Amén. En el nombre de Jesús se lo digo. Y Barcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Dios nos habla así. Hoy en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por tanto, os digo que todo lo que pidierais orando, o yo orando, todo lo que usted pida orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, pero mire lo que nos dice, cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos, perdonará vuestras ofensas. ¿Escuchó eso? Pero la pregunta es, ¿qué es resentirse? Resentirse es tener un sentimiento, un pesar o un enojo por algo sucedido o algo que alguien nos hizo, que nos ofendió o nos hirió. Y es un reciclaje de un dolor que se convierte en basura en nuestro corazón. El resentimiento es reciclar el dolor y convertirlo en basura. En una basura que nos contamina por dentro y que se ve reflejado por fuera. Cuando una persona está resentida, se le nota la cara agria. No tiene la alegría de Dios en su vida. Puede fingir, puede ponerse maquillaje, puede pintarse los ojos, puede hacerse lo que quiera. Pero cuando una persona está resentida, lo muestra. Cuando una persona no tiene resentimiento, también lo muestra. Entonces la Biblia dice, el árbol por su fruto se conoce. Y tenemos que entender que los únicos que nos perjudicamos con el resentimiento somos nosotros. Nuestro semblante se ve feo. Se nota como que fuera algo que soltáramos. El dolor, el reciclaje, toda esa basura se ve reflejada en la cara. Nuestra cara se llena de basura, de resentimiento. Y por hoy, en el nombre de Jesús, tenemos que soltar todo eso en el nombre de Jesús. Quiero leer un testimonio de nuestra hermana Mirta Ayala. Dice así, mi hija se mudó. Dios bendijo a mi yerno con un trabajo en el banco. Mi nieto con una enfermedad, síndrome nefrótico. Después de 10 años, sus análisis salieron bien. Gloria a Dios, gloria a Dios. Por eso, bendecimos su familia y creemos que un milagro poderoso, aún más grande que el que acaban de ver, Dios lo va a hacer. Dios perfeccionará su obra en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y miren, mis hermanos, hay cosas básicas que tenemos que tomar en cuenta para no ofendernos y no caer en el resentimiento. Escúchenme muy bien esto, porque el problema muchas veces lo tenemos nosotros, porque somos nosotros los que nos creamos una idea de las personas que a veces no es. Amén. Entonces, número uno, sí, pero quiero leerle esto. Hay que perdonar las veces que sean necesarias. En Mateo capítulo 18, 21, dice así que entonces le acercó Pedro y le dijo, Señor, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí. Si se da cuenta, esto no es nuevo. No es nuevo. Siempre la gente va a pecar en contra nuestra. Siempre la gente, siempre alguien va a tratar de hacernos daño. Pero mire lo que dice Pedro, cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí hasta siete. Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino hasta setenta veces siete. Significa que si la ofensa aún te molesta, debes continuar perdonando esa ofensa hasta que ya no te afecte. Aunque la ofensa haya sido una sola vez, si usted la guarda en su corazón, deberá perdonarla cuantas veces sea. Esto es algo que yo siempre he dicho. Si a usted todavía le afecta lo que le hicieron, no ha perdonado. Aunque usted diga, es que yo ya perdoné y perdoné y perdoné. Mentira. Mentira del diablo. Es su corazón que le está engañando porque la Biblia dice que engañoso es el corazón y perverso. En la perversidad del corazón, el corazón se deja influenciar a veces por el enemigo a tal punto de que nosotros no logremos estar en paz con Dios y no seamos perdonados. Porque el Satanás anda buscando que no seamos perdonados por Dios y la única forma que él logra para que Dios no nos perdone es que nosotros no podamos perdonar. Si usted no perdona, Dios no le perdona. Porque cómo Dios va a tener misericordia de alguien que no tiene misericordia por alguien más. Y me dirá usted, es que usted no sabe lo que a mí me hicieron. Todo lo que le hicieron a Jesús por nosotros. Que dio su vida, se murió en la cruz del Calvario, derramó toda su sangre. Y usted no puede perdonar una ofensa. Usted no puede perdonar un abandono. Usted no puede perdonar esto, lo otro que de pronto está. Es que yo no puedo, dicen a veces. Es que usted como no está en mis zapatos. Usted no sabe lo que yo siento. Y lo que Jesús sintió. Y lo que Jesús sintió, lo golpearon. Le dieron vinagre en vez de agua. Clavaron espinas en la cabeza. Lo traicionó toda su creación. Lo mató toda su creación. Nosotros somos dioses. Somos intocables. Esa es una cosa que a veces nosotros nos endiozamos a nosotros. Nos volvemos las víctimas del cuento. Y creemos que nadie nos puede tocar. Creemos que nadie nos puede herir. Que nadie puede hacernos nada. Que si nos hacen, nosotros hacemos de regreso y deshacemos. Amén. Pero a la luz de la palabra, ¿qué debemos hacer? Para sentirnos así. O sea, ¿por qué nos sentimos con resentimiento? Número uno. Porque hacemos expectativas muy altas de las personas. Y este es un gran error. Porque hay gente que endiosa a las personas. Hay mujeres que endiosan a su esposo. Que creen que son ángeles y no son ángeles. Nadie somos ángeles. Todos somos imperfectos. Seres humanos imperfectos. Amén. Aunque le bajen el cielo, la tierra y el universo. Solo Cristo. Solo Cristo es suficiente. Solo Cristo es perfecto. Uno no se resiente con desconocidos. ¿Sí? Uno casi siempre se resiente con gente cercana. Con la gente que uno tiene en su mundo. Y tenemos expectativas muy elevadas. Y es importante que no soñemos o convirtamos una relación en algo tan fuera de la realidad. Hombres perfectos no existimos. Mujeres perfectas no existen. Gente correcta, sí. Que queremos hacer lo correcto para Dios. Que queremos honrar a Dios con todo el corazón. Pero perfectos no. Y ese es un problema. Ejemplo, hay hijos que quieren que sus papás sean perfectos. Y no. Ejemplo, los hijos. Que los papás se divorcian. Y está ese pleito de que con quién se va el hijo. O con el papá, con la mamá. Y van creciendo así. Otros hijos que tal vez la mamá o el papá los abandona. Y se crean expectativas de que todo va a ser igual. No. Hay que ser conscientes de que las cosas. Si se reencuentran y todo eso. Gloria a Dios. Porque Dios permite los reencuentros. Y esas cosas que se dan. Que a veces casi no se dan. Pero si usted tiene la oportunidad de ver a su papayito, su mamahita. Tal vez se separaron de sus papás y tenía tiempo de no verlo. Disfrute el tiempo que Dios le está dando la oportunidad de conocerle. Porque otros ya no tienen mamá ahorita. Otros ya no tienen papá. Amén. Número dos. Idealizar demasiado a las personas. Tener ideales de que las personas son lo máximo. A veces nosotros les ponemos en lugar de honor a gente que no merece tener un lugar de honor. Amén. En nuestras vidas. Y les ponemos un pedestal. Y los seres humanos no estamos diseñados para estar en un pedestal. Los seres humanos estamos diseñados para estar postrados a los pies de Cristo. Número tres. Entregar demasiado en una relación. Hay que saber manejar y tener el control de todo lo que nosotros damos en una relación. Número cuatro. Hay gente muy perfeccionista en las relaciones de amistad. De familia o de matrimonio. No espere que su esposo sea perfecto. No espere que su esposa sea perfecta. Seamos correctos. Seamos correctos. Amén. Porque es el problema que a veces creemos que, como les digo, creemos que somos ángeles y no. Pero en el camino podemos ser lo mejor, nuestra mejor versión. Amén. Poner mucho drama en las relaciones. A veces en las relaciones hay dolor, alegría, se ríe, se llora. Pero hay mucha gente que le pone mucho drama. O sea, es mucho el drama que hay. Entonces, por eso a veces, por tanto drama, se crean muchos resentimientos. Entonces, ¿cómo nosotros podemos curar el resentimiento? Porque esto es algo que se tiene que curar en nuestra vida. Si usted está sufriendo de resentimiento, ¿sí? Esto es algo que tiene que curarse en su vida. Es algo que tiene que sacarlo y decirle al Señor, Señor, cúrame. Eres el único que puedes curarme. Porque cuando el resentimiento crece de una manera abrupta, así locamente, y se crea y agarra raíces en nuestro corazón. Miren ahí, dice Miri Gómez Gómez, vengo de padres divorciados y a los dos los amo. Amén. Qué bonito, qué bonito leer eso, porque hay padres que cuando se divorcian, de pronto los hijos crecen en una relación. Tal vez la mamá se distanció, el papá se distanció. Y hay familias que crían a sus hijos con odio, con resentimiento, y no saben el gran error y el daño que le hacen a un niño con eso. Yo conozco una joven que es madre soltera y el papá de su hijo nunca respondió por él y ni siquiera está con ella. Pero ella siempre le dice a su hijo, tenés un papi, es tu papi. O sea, y todavía le dice, es tu papi, tenés que amar a tu papi, aunque a ella le destruyó la vida. Entonces yo creo, y esta señorita, esta señora no es cristiana, así al 100%. Pero a veces yo digo que hay gente que tal vez anda impiamente y a veces es más correcta que la gente que confía en Dios, que cree en Dios y que es creyente. Entonces, yo quiero decirles algo, tenemos que de verdad ser de Cristo por completo, no a medias, porque Dios a los que están a medias los vomita, dice. En Apocalipsis dice, por lo tanto no fuiste ni frío ni caliente, de mi boca te vomitaré. Yo a veces me pregunto por qué hay tantos casos en la vida. Y yo lo que quiero hablar y lo que les estoy hablando en este tiempo es por amor a sus almas y por amor a su salvación. Estamos en los últimos tiempos. Hoy, yo no sé si usted sufrió con Facebook, con Instagram y con WhatsApp. Se cayó a nivel mundial Facebook, Instagram y WhatsApp. ¿Y sabe por qué está cayendo esto? Porque se están adaptando a la nueva tecnología 5C. Es un paso para el nuevo orden mundial. Cristo viene por su iglesia. Ya muchos teléfonos tienen nuestra cara para desbloquearse. Mucha gente usa la huella para desbloquear teléfonos. Entonces, nosotros mismos damos nuestra información biométrica a las redes sociales. Pero Cristo viene. ¿Amén? Entonces, en lo que Cristo viene, pongámonos a cuentas con Él. Somos la iglesia de los últimos tiempos. Somos esta generación que está viviendo las transiciones más locas de lo que es el cumplimiento de la palabra de Dios. Lo estamos viendo con nuestros ojos y tenemos que estar preparados. Así que si usted está odiando a alguien, perdone ya. Si usted tiene resentimiento por alguien, perdone ya. Olvídese lo que pasó. No está ganando plata con eso. Está en riesgo su salvación. Hay veces que yo me pregunto, Señor, ¿qué vas a hacer con esas personas que se divorciaron, se casaron, se volvieron a divorciar, se volvieron a casar? Y ya van como por cinco matrimonios, Señor, ¿qué vas a hacer con ellos, Dios? Y el Señor me dijo, vos encárgate de anunciar las buenas nuevas, que de ellos yo me encargo. Amén. Entonces, yo solo le digo a usted, tal vez usted está en esa situación que a veces dice, será que me voy a salvar, no me casé, o me casé, me divorcié. Póngase a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Dios, perdonemos. Tratemos de ser lo mejor y honrarle a Él. Que Dios, Dios, en su misericordia, tiene misericordia en nosotros. Dios es un Dios de amor y en su palabra dice que en los últimos tiempos Él derramará su Espíritu sobre toda carne. No dice sobre la carne santa. No dice sobre el que está limpio, sino sobre toda carne. Aprovecha el derramamiento del Espíritu Santo. Si tú no te sientes limpio, si tú no te sientes digno de Dios, aprovecha este tiempo. Porque el Espíritu Santo se va a derramar en tu vida, en todos. Y es tiempo de agarrar, de agarrar su presencia, de agarrar su gloria, de agarrar sus bendiciones, de agarrar su fidelidad, de agarrar todo. Es tiempo de agarrar la gloria de Dios en nuestra vida y tomarla y no soltarla y decirle, Señor, mi alma te adora, mi alma te alaba. Mi casa y yo te serviremos. Y como nosotros curamos el resentimiento, aceptemos a las personas tal y como son. Amén. Usted necesita primero descubrir a las personas tal y como son para poder dejar de idealizarlo. Amén. Dios es bueno. Y para siempre su misericordia. Espere de los demás, pero con límites. No espere cosas grandísimas de alguien porque se va a decepcionar. Amén. Esperemos de las personas moderadamente. No todos somos iguales. Número tres. Hay que confiar en las personas, pero con medida. Sabiendo que nos van a dañar, que pueden traicionarnos, pero no por eso vamos a dejar de amar. No por eso vamos a dejar de creer en las personas. Vamos a dejar de creer en los hijos de Dios. Amén. Aceptemos primero nuestras imperfecciones para después aceptarlas en los demás. Y número cinco. Entremos en una madurez espiritual. Amén. Amén. Tener ofensas es inevitable y perdonar también es inevitable. Necesitamos perdonar. No puede evitar que llueva. Usted no puede evitar que llueva, pero podemos evitar mojarnos. Si usted está bajo una tormenta, cúbrase o aléjese de ella. Protéjase con el escudo de la fe. Recuerde que delante del trono de Dios, el ofensor es como el ofendido. Y el que perdona es el que haya gracia en el Señor. Isaías 43.25 dice así. Yo soy el que borro tu rebelión es por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Pero me encanta lo que Proverbio dice. Que es una honra. Escuche bien. Proverbio 19.11. Si usted puede dejar pasar las ofensas de todo aquel que le lastima, el único que va a ser honrado es usted. Porque la gente va a decir, guau, ¿y esta persona qué onda? O sea, es impresionante. Amén. Debemos dejar pasar la ofensa y por eso yo quiero orar por los corazones hoy. Yo quiero que oremos. Que usted cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojitos y le diga, Señor, sana mi corazón. Sáname, Señor, por completo. Sáname, Señor, por completo. Quita, Señor, todo lo que no te agrada en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dios bendiga a las 590 personas que han compartido este video. Gloria a Dios. 1,708 ahorita. Si usted me puede ayudar a compartir, se lo agradecería mucho. Ayúdeme a compartir este video y llegar a más personas. Vamos ahora. Cierre sus ojos y dígale, Señor, háblame. Oh, mi Dios, oh, te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Te adoramos, Rey, te adoramos, que tu gloria descienda aquí. Que tu gloria descienda aquí. Te adoramos, Rey, te adoramos, Rey. Mi alma te adoramos, mi alma te adoramos, mi alma te exalta, mi Dios. Y, Señor, hoy estamos aquí, Señor, reunidos en un mismo sentir. En un solo corazón, intencionalmente, Señor. Señor, rogándote, Señor, venga tu reino sobre nuestras vidas. Cuando tu reino se mete en nuestras vidas, Señor, milagros suceden. Milagros suceden, Señor. Cuando tu reino se mete en nuestras vidas, milagros suceden. Hoy, Señor, reprendemos todo resentimiento. Señor, hoy te pedimos por nuestro corazón, por nuestra alma. Padre, si hay resentimiento, Dios, en esta hora, Dios lo echamos fuera de nuestra vida. En el nombre de Jesús, resentimiento, te largas. Hoy nos dejan libres por el poder de la palabra. Hoy se va todo dolor, se va toda ansiedad, se va todo miedo. Se va toda injusticia, se va toda impunidad, se va todo lo que estuvo estorbando. Toda raíz de amargura se va en el nombre de Jesús. Hoy decido soltar por el poder de la palabra. Hoy decido ponerme a cuentas con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Hoy decido botar lo que me duele para estar a cuentas con mi Padre. Para estar a cuentas con mi Rey. Para decirle le amo y que Él me crea. Porque sabe que perdoné. Para decirle perdóneme Señor y Él me perdone porque perdoné. Hoy decido decirle a mi Dios le amo. Y Él me diga me encanta tu corazón, yo te amo más. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús Padre. Yo le pido Señor por todos los corazones que están resentidos. Y que no pueden soltar Señor. Hoy ya no es de que no puedo. Necesitamos soltar Dios. Necesitamos perdonar. Porque si no usted no nos perdona Dios. Necesitamos Señor ponernos a cuentas. Señor de que nos sirve decir yo creo en Dios. Si no estamos a cuentas Dios. Si viene la enfermedad. Si viene alguna cosa y nos quita la vida. Padre de que nos sirvió toda la vida. Si no estuvimos a cuentas como usted. Por eso hoy Señor nos alineamos Dios. Conforme a su corazón. Conforme a su voluntad. Y le pedimos cree Dios. Un corazón limpio. Un corazón recto. Un corazón que perdone. Un corazón limpio Señor. Un corazón de amor. Un corazón Señor lleno de vida. Lleno de gozo. En el nombre de Jesús. Espíritu Santo. Yo le pido Señor. Métase en el corazón. Del resentido y la resentida. Padre en el nombre de Jesús. Como viento. Como fuego. Como llama Señor. Métase en esos corazones ahora mismo. Y Padre amado. Queme el resentimiento. Arranque la raíz de amargura. En el nombre de Jesús. Mi rey amado. Por el poder de la palabra. En esta hora Señor. Arranque de nuestros corazones. Lo que no le agrada a Dios. Arranque Señor. Toda inmundicia. Todo pecado. Señor. En el nombre de Jesús. Hoy Señor. Estamos aquí ante su trono. Y le decimos. Ya no queremos resentimiento. Cero enojo. Cero rabia. Cero pasado. Hoy creemos en su palabra. Dejamos de recordar el pasado. Amado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder Señor. Yo creo en su palabra. Señor. Y en su misericordia. Padre bendiga Señor. A cada uno por nombre. En esta hora. Rompa todo lazo de maldición. Señor. Toda enfermedad. Todo ataque Señor. Contrario. En el nombre de Jesús. Desaparece. Mi Rey amado. Toma el control Señor. Padre llene. Con su presencia. Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Llene nuestro corazón. Llene nuestro corazón. Hoy renunciamos Señor. Al corazón de piedra. Y queremos un corazón de carne. Que ame Señor. De verdad. En el nombre de Jesús. La sangre de Cristo. Tiene poder. La sangre de Cristo. Tiene poder Señor. Mi alma le alaba Señor. Ayúdenos Padre a honrarle. De todas las maneras humanamente posibles. Ayúdenos Señor. A encontrarnos en su presencia. Por el poder de la palabra Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Padre yo clamo por milagros. Milagros creativos. Milagros de sanidad. Señor. Cancelaciones de deudas. Por el poder de la palabra Señor. Yo sé Señor. Que para usted. Nada es imposible. Y en el nombre de Jesús Señor. Hoy creemos. Padre yo quiero clamar. Por liberación. Papá. En esta hora Señor. Rogamos por liberación. Liberación Señor. Todo aquel que está atado. Algún pecado Dios mío. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Todo pecado. De omisión. Pecado. Oculto Señor. Cualquier pecado. En el nombre de Jesús. Padre le pedimos perdón. En el nombre de Jesús. Le pedimos perdón. Mi rey amado. Padre. Guíenos Señor. Conforme a su palabra. Conforme a su corazón. En el nombre de Jesús. 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 La sangre de Cristo. Tiene poder. En el nombre de Jesús. Llénenos Señor. De su presencia. En el nombre de Jesús. Llénanos Señor. De tu presencia. Fuego de Dios. Mi rey amado. En el nombre de Jesús. Milagros suceden. Cuando buscamos al Señor. En el nombre de Jesús. Padre. Llénenos con su presencia. Señor. Ayúdenos Padre. A serle fieles. Ayúdenos Señor. Ayúdenos Padre. En el nombre de Jesús. De Nazaret. Padre. Todo resentimiento. Desaparezca. Por el poder de la palabra. Hoy creemos. Por liberación. Señor. Por milagros. Por sanidad. En el nombre de Jesús. Ayúdenos Padre. A serle fiel. Ayúdenos Señor. A honrarle. De todas las maneras. Humanamente posible. Señor. En el nombre poderoso. De Cristo Jesús. Llénenos con su presencia. Señor. Ayúdenos Señor. Señor. No nos suelte. De su mano. Padre. No nos suelte. Señor. No nos suelte. De su mano. Padre. No nos suelte. De su mano. Señor. No nos suelte. Señor. Cierre sus ojos. Y por un momento. Dígale. Espíritu Santo. Tócame. Lleve sus manos. A su pecho. Y dígale. Espíritu Santo. Tócame. Espíritu Santo. Espíritu Santo. Tócame. 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 Oh. Tócame. Espíritu Santo. Tócame. Renueva mi alma. Y mi ser. Oh. Señor. Mi alma. Tiene sed de ti. Mi Dios. Mi alma. Tiene sed. Mi carne. Tiene hambre. Por su presencia. Señor. Mi Dios. Oh. Señor. Muévase con poder. Señor. Hoy. Renunciamos. A toda trampa. Hoy. Señor. Nos ponemos a cuentas. Papá. Perdone. Nuestros pecados. Señor. Señor. Inscriba nuestro nombre en el libro de la vida. Papá. Nos arrepentimos de nuestros pecados. Y le pedimos. Señor. Ayúdenos a honrarle de todas las maneras humanamente posibles. En el nombre. Poderoso de Cristo Jesús. Mi rey amado. Le amamos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Cuán bello y cuán hermoso. Es habitar los hermanos juntos. En armonía. Cuán bello. Y cuán hermoso. Es hermoso habitar juntos. En el nombre de Jesús. Yo le bendigo en el nombre de Cristo. Y le animo. A que se ponga a cuentas con Dios. Póngase a cuentas con papá. Renuncia a toda mentira. Renuncia a todo. En el nombre de Jesús. Porque el Señor le puede sanar. Amén. Quiero invitarle a que si usted no es primera vez que está acá. Y no sabía acerca del desafío intencionales. Que pueda inscribirse totalmente gratis. Aún puede. Aún estamos a tiempo. Ahí estoy dejando una página web. www.poetadelcielo.org Amén. Solo tiene que escribir su nombre. Su correo electrónico. Y agregarse a un grupo de Whatsapp. O Telegram. Amén. Y no salirse del grupo. ¿Sí? Inscríbanse por favor. Queremos. Estar más cerca de ustedes. A través de Whatsapp. A través de Telegram. Así que. Vaya ahí. Mire la página web. www.poetadelcielo.org Y se inscribe. Es totalmente gratis. No tiene que pagar nada. 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 Amén. Le bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y orando otra vez por su vida. Le digo. Si tienes resentimiento. Vénsalo. El único que gana honra. Al pasar la ofensa. Es usted y yo. Amén. Que Dios nos proteja. Nos guíe. Nos bendiga. Le mando un fuerte abrazo. Recuerde que yo soy de Cristo. Usted de Cristo. Y todos somos. De Cristo. Nos vemos mañana a la misma hora. Inscríbase ahí en www.poetadelcielo.org Para que reciba el mensaje. Cuando estemos en vivo. Amén. Ayúdeme a compartir. Mil setecientos cincuenta conectados. Pero solo setecientos han compartido. Faltan mil. Ayúdeme a compartir el video. Y nos vemos mañana. Anímese a venir mañana. Amén. Este es un desafío de treinta días. Hoy es el día dieciséis. Si usted no quiere ver los demás. Puede ir a mi canal de YouTube. Poeta del Cielo GT. Y ahí están. Amén. Así que le mando un fuerte abrazo. Recuerde. Compartir este video. Bendiciones. Bendiciones.